Ante el juramento oficial de Donald J. Trump como presidente número 45 de Estados Unidos, miles de usuarios inundaron las redes sociales con los hashtags Inauguration, Goodbye Obama, Adiós Obama, Inauguration Day 2017 y Trump Presidente. Publicaciones sarcásticas haciendo referencia a una nueva era, comparaciones de la asistencia a la investidura de Barack Obama en 2009. Imágenes de muros y protestas, además de decenas de memes, transitan a través de la red. El expresidente Barack Obama, quien conectó con las nuevas generaciones a través de las redes sociales, se despidió de Estados Unidos con un mensaje en la cuenta presidencial ArrobaPotus de Twitter, que ahora se puede ubicar como ArrobaPotus44. Por su parte, Justin Trudeau, presidente de Canadá, y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, felicitaron a través de su cuenta de Twitter al nuevo mandatario norteamericano. En el mundo, las protestas continúan. En Washington, decenas de manifestantes se confrontaron con la policía frente al Edificio Nacional de Prensa en las inmediaciones de uno de los retenes de entrada a la toma de posesión de Donald Trump para protestar por su política ambiental. En Londres, cientos de activistas se manifestaron bajo la consigna Construyamos puentes, no muros. En el mercado cambiario, el dólar se vende hasta en 22.04 pesos respecto a su precio de apertura y se adquiere en un mínimo de 20.85 pesos en bancos de la capital. El nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no buscará imponer su voluntad sobre otros países, sino que dejará que brille como ejemplo para la humanidad. En su cuenta personal de Twitter, arroba real Donald Trump, que acumula un total de 20.7 millones de seguidores, ha dicho que no hay razón para no seguir usándola para comunicarse con el público estadounidense, mientras en la cuenta oficial arroba potus publicó su primer tuit como presidente con un enlace a su discurso publicado en Facebook, Notimex.